La Orquesta Les tocamos guajo alto Cha cha cha, guajira y mambo Y por eso es que te digo Que estamos siempre acabando Dile a la gente por allá Que esta orquesta va a acabar Pero, 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 dile A la gente por allá Que esta orquesta va a acabar ¡Eh, ya! La orquesta va a acabar Acabará, esta orquesta acabará Con chango y albahaca Acabará, esta orquesta acabará Y un poquito de Miguel Agarro Acabará, esta orquesta acabará Las siete potencias nos van a ayudar Acabará, esta orquesta acabará Nos van a ayudar Acabará, esta orquesta acabará Con sábado y macorri Acabará, esta orquesta acabará 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 Acabará, el corte se 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 acabará Gracias por ver el video.